Yo que se lo goce, yo que se lo goce Yo que se lo goce, yo que se lo goce Yo que se lo goce, yo que se lo goce Yo que se lo goce, yo que se lo goce Yo que se lo goce, yo que se lo goce Yo que se lo goce, yo que se lo goce Yo que se lo goce, yo que se lo goce Yo que se lo goce, yo que se lo goce Yo que se lo goce, yo que se lo goce Yo que se lo goce, yo que se lo goce ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!